¡Suscríbete! San Salvador 2023 jugamos de local con la selección sub-22, una selección conformada a un 85% de jugadores del medio local, mientras que la selección mayor ha convocado a la mayoría de jugadores que militan en el fútbol internacional para la gira asiática y la posibilidad de que todos ellos vayan a la Copa Oro. Ahora bien, rápidamente comentarles, este sábado por la mañana la selección mayor enfrentó a la sub-22 en un partido de entrenamiento en el estadio de Cucatlán, que por cierto, horrible se encuentra actualmente esa cancha, pero se enfrentaron ambas selecciones que también comentarles que el miércoles se podrían enfrentar de nuevo, pero este partido de el sábado lo ganó la selección mayor con marcador de 5 a 3 a la selección sub-22 dirigida por Kiko Enríquez, pero el técnico de la selección mayor Hugo Pérez indicó que más allá del resultado se pretendía ver a los jugadores de cara a la gira de Asia y también la Copa Oro y en el caso de la selección sub-22 para los amistosos que se van a tener en México y luego el torneo de los centroamericanos y del Caribe. Hugo Pérez sobre esto comentó que querían medir el desempeño de los jugadores conforme a lo que se ha estado trabajando en la semana y que la selección sub-22 tiene jugadores interesantes, es un equipo que va a hacer un buen papel en los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023, así es que estaremos muy pendientes de ese próximo partido amistoso entre el Salvador sub-22 versus la selección mayor, así es que si se lleva a cabo ese partido amistoso estaremos trayendo toda la información, resultados y todo lo relacionado a ese encuentro. Ya para despedir este video les voy a dejar declaraciones del profesor Hugo Pérez que brindó esta semana, hablando un poco del trabajo realizado estos días, así es que escuchamos al profesor Hugo Pérez, con eso me despido, los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video y sin más les dejo las declaraciones del profesor Hugo Pérez. ¿Cómo ha visto el grupo, los que han llegado también, Cristian Martínez, Erika Balceta, entre otros? Bien, lo he visto bien, vienen bien, esperemos que después de este fin de semana ya tenemos cuatro sesiones más, cinco sesiones más antes de viajar y que ya todos estén listos para lo que nos esperen hacia. Qué importante la sesión desde lo que usted habla, porque ese trabajo se veía que era menos, al final pues termina de esa manera el campeonato y aprovecha eso para tener el tiempo, el conjuntado de los muchachos y esa gira, Japón a enfrentar a Japón, a Corea. Sí, porque habíamos dicho que queríamos llegar a Asia, pues por lo menos con la oportunidad de llegar algo preparado, ¿no? Lamentablemente lo que pasó con la liga y lo que pasó con el problema, las víctimas, al final pues lo sentimos bastante, pero también eso facilitó que los jugadores pudieran venir a entrenar con nosotros. Y le agradezco a los jugadores, te digo sinceramente, porque a veces les critica a los jugadores que están por dinero todo el tiempo, ¿no? Pero en esta ocasión, yo le había dicho esta semana, ellos decidieron pues cooperar, ¿verdad? Por el bien de nuestro fútbol, por el bien de la selección y están aquí pues sin recibir ningún viático, ¿verdad? Y eso lo digo abiertamente, pero con el deseo de prepararnos bien porque nos espera bastante difícil esta gira, ¿no? Y después la Copa de Oro, que es una, como se llama, una competición que nos interesa bastante llegar bien. Ahora, con respecto a los rivales en esta Copa de Oro, aún no se conoce, ya cuando estén esos dos partidos en Asia, pues se va a conocer el primer rival, Surinam o Puerto Rico, por ahí podría andar, luego enfrentar a Costa Rica y estar viajando después a Houston para cerrar contra Panamá, esa primera fase. Sí, no se sabe todavía el primer partido, pero nos imaginamos que podría ser entre Puerto Rico y Surinam, así que ya estamos trabajando en ver, analizarlos a ellos, dos selecciones, más que todo Surinam, que es una selección con jugadores de Holanda, básicamente la base, muchos de ellos, entonces no va a ser fácil, el grupo que estamos no es fácil, y lo otro pues Costa Rica y Panamá, que en estos momentos sin andar con rodeos, son dos selecciones que, por la historia de ellos, por lo que ha pasado en la octagonal, como quedaron ellos en la tabla de octagonal, en estos momentos son mejores que nosotros, pero también cada partido que uno juega, o va a jugar de nuevo con tres, tres selecciones, porque al final son dos selecciones que te vas a enfrentar, o las tres, probablemente el otro año cuando empiece la clasificación para 2026, van a estar ya sea en nuestro grupo, o nos vamos a juntar con ellos, vamos a competir contra ellos, a pelear en el puesto, o uno de los tres puestos, entonces, qué bueno que nos tocaron, ¿verdad?, en nuestro grupo, entonces ya nosotros tenemos que estar, más que todo, no solo preparados, sino que con el deseo de poder realmente revertir lo que no pudimos hacer durante la octagonal contra ellos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!